Mario Alonso, doctor Mario Alonso Puch, bienvenido. Muy buenas. Usted se pregunta qué es lo que hace que ante ciertos retos se nos nule la mente. Se pregunta por qué nos cuesta tanto pensar con claridad. ¿Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con la ansiedad? Tiene mucho que ver porque la ansiedad es la proyección en el futuro de un problema con el que suponemos que nos vamos a encontrar y a la vez es la sensación de impotencia de que cuando nos encontremos con ese problema no vamos a tener recursos ni fortalezas para hacerle frente. Empezamos a sufrir ahora por algo que ni siquiera sabemos con certeza que ocurrirá mañana. La ansiedad, lamentablemente, no para de aumentar. Afecta cada vez a personas más jovencitas y es importante que sepamos que la ansiedad mantenida en el tiempo, de una manera crónica, puede llevar fácilmente a la depresión. ¿Dónde buscamos? Pues hay que buscar más allá de la mente. Yo sé que esto puede sonar un poco extraño. La mente es un instrumento. Es un instrumento excepcionalmente complejo, de una dimensión impresionante. Más allá de la mente que hay está la conciencia. La mayor parte de los problemas que experimentamos las personas son generados o empeorados por procesos mentales. Yo creo que Einstein, que era un hombre que no solo sabía de física, sino que sabía de metafísica, de alguna manera nos invitaba a mirar más allá de la mente. ¿Qué hay allí? La conciencia, el darse cuenta, el descubrir, el explorar, qué es aquello que realmente nos está paralizando. Porque muchas veces, junto a esto es muy difícil, no puedo, hay que marcar una diferencia. De acuerdo, esto es muy difícil y es muy duro. Lo que pasa es que sí puedo. Ese poder no viene normalmente de los procesos mentales habituales, sino de la conciencia de darte cuenta de recursos que tienes y que te permiten hacer frente a esos desafíos. Nos hemos olvidado de una parte esencial del ser humano, una parte que muchas veces nos referimos a ella como si fuera el corazón. Digamos que es una parte más profunda, muy anclada en el inconsciente. Cuando nosotros conectamos con esa parte, nos damos cuenta de que podemos entender mucho mejor por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. Y eso nos permite no estar de acuerdo con lo que hacen, sino comprender por qué lo hacen. Eso es la compasión, conectar con el sufrimiento, entender la base de su sufrimiento, por qué esa persona reacciona así. Y eso también nos permite desarrollar una preciosa cualidad que es la misericordia. La misericordia viene de dos raíces latinas y quiere decir enviar el corazón. Enviar el corazón quiere decir muchas veces no dejarnos envolver por esos razonamientos, se lo merece, no se lo merece, si me he hecho eso porque yo lo he tratado de otra manera, y sencillamente enviar el corazón. ¿Qué pasa? Que cuando una persona es tratada con respeto, y el respeto es tú eres tierra sagrada para mí, empieza a replantearse su forma de actuar. Bueno, sufrimos en buena medida casi porque así lo decidimos, ¿no? Hay que distinguir muy bien qué es dolor y qué es sufrimiento, porque si no hacemos una distinción en el lenguaje podemos quedar envueltos en una gran confusión. Dolor, tanto físico, psicológico como emocional, es algo consustancial con nuestra naturaleza humana. Una pérdida de un objeto, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, es normal que nos genere nosotros dolor, porque somos seres humanos, no somos invulnerables. El sufrimiento es la historia que yo me cuento a mí mismo y que llega a atraparme para explicar ese dolor. Por ejemplo, si alguien me hizo daño en el pasado, claro que es normal que lo haya experimentado, soy un ser humano. Ahora, si yo justifico que no he sido feliz en mi vida por aquel daño que me hicieron, ese sufrimiento lo he generado yo, dando vueltas una y otra vez a esa historia que de alguna manera explica aquello. La historia es generación mía. El pasado puede reescribirse, el pasado de cada uno de nosotros. Totalmente. Es inamovible en tanto que le demos una presencia en nuestra vida que la haga inamovible. Si yo me paso la vida mirando hacia detrás, es muy difícil que mire hacia adelante. El problema con el pasado es que muchas veces nos esclaviza lo que podría servirnos es para informarnos, para orientarnos y para prevenirnos, pero no para determinar nuestro futuro, porque si no, nosotros no tenemos un futuro, tenemos una simple proyección del pasado en el futuro. Eso es casi tanto como decir que el pasado no fue exactamente como creemos, que no fue del todo real, que fue otro distinto. Bueno, ese es un comentario de una tremenda profundidad por lo siguiente. Los estudios modernos que hay sobre la memoria nos vienen a decir que la memoria es bastante poco fiable, porque mezclamos unos contextos con otros, unos hechos con otros. Y claro, luego que nuestro mapa para viajar sea un instrumento, una facultad de dudosa fiabilidad, pues es un poco arriesgado. En nuestra ingenuidad hemos olvidado que bajo nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Y ese es el que tenemos que buscar, entiendo, ¿no? Sí. Nos es difícil buscar debajo de ese mundo de razón porque, para empezar, no se nos ocurre que exista. Esto es como cuando se descubrían tumbas en Egipto, qué difícil es creer que debajo de un árido desierto pueda haber un tesoro de semejante envergadura. Jung fue una persona que conoció muy bien distintos estratos del ser humano y nos invitaba a eso. No os conforméis pensando que sois sólo lo que veis. Sois mucho más de lo que veis. Lo que sois trasciende por completo lo que veis. Sólo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Sí, no podemos saber qué porcentaje usamos, si es el 5, el 6 o el 10%, porque no sabemos cuál es el 100% de la capacidad máxima. Por tanto, no podemos saber el porcentaje. Lo que sí sabemos perfectamente es que el cerebro responde de una manera directa a la programación mental. Y hay programaciones mentales tremendamente limitantes. Hay personas muy inteligentes que cuando emocionalmente se bloquean no pueden ver una solución que tienen delante de los ojos. Por eso sí que está clarísimo que trabajar esos procesos mentales para que muchas veces no sean tan disfuncionales, para que no nos limiten tanto y sí para que nos ayuden. Es absolutamente crucial. Vivimos fundamentalmente asustados. Yo sé que este es un comentario, voy a llamarlo, intenso o fuerte. Vivimos fundamentalmente asustados. Ante cualquier cambio, ante cualquier cosa que no podemos predecir, nos genera una sensación tremenda de inquietud. Y hay que pasar del paradigma, paradigma es una palabra griega que quiere decir forma de ver, hay que pasar del paradigma del miedo al paradigma de la confianza. ¿Por qué? Porque en la vida nos vamos a encontrar con retos que van a ser complejos. Y nadie puede quitar envergadura a estos retos porque lo son. Lo que pasa es que cuando junto al reto nosotros añadimos una sensación de impotencia, una sensación de desesperanza, o nos dedicamos a culpar, o nos avergonzamos, sencillamente ya no tenemos un reto, ya tenemos un problema absolutamente insoluble. Las emociones, las emociones que sentimos sí que importan porque nos ayudan a resolver los problemas, tienen una procedencia clara y específica. Le pregunto de dónde vienen esas emociones, dónde se fraguan, cuándo. Pregunta muy difícil de resolver, haré mi mejor aproximación. Algunas de las emociones que experimentamos son consecuencia directa del evento con el que nos estamos encontrando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una excursión, vamos a decir, en África, y de repente me encuentro de frente con un león, la emoción que se pone en marcha es la natural, la lógica, con el evento, con el hecho, que en este caso sería obviamente el miedo. Sin embargo, la mayor parte de las emociones que nosotros experimentamos proceden de programaciones mentales que hemos generado cuando éramos pequeños y que operan en el inconsciente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que respondemos a ciertos retos con un nivel de miedo que no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta nuestros recursos y nuestras capacidades para hacerles frente. Por eso, muchas de nuestras emociones que alteran nuestra forma de ver tienen que ver con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos sobre nosotros y sobre el mundo. Digamos que, cuando éramos pequeños, diseñamos, desarrollamos las mejores estrategias que se nos ocurrieron para evitar el dolor y para conseguir la recompensa. Ya de adultos, aplicar esas mismas estrategias muchas veces no tiene ningún sentido. Aprovechamos, doctor, si le parece, para distinguir entre emoción y estado de ánimo, que creo que hay una diferencia notable. Es una diferencia notable e importantísima de conocer. Es una diferencia fundamentalmente cronológica. Nosotros experimentamos emociones, tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Claro, tener una emoción de desesperanza cuando te ha salido algo mal por lo que es algo que, sin embargo, llevas muchos años luchando por ello, pues eso, bueno, pasa, te puede llevar un día, te puede llevar a lo mejor dos días, pero bueno, luego vuelves a tu estado de base. Cuando esa pérdida, ese, digamos, entre comillas, fracaso, es tan devastador que ya lo incorporas a tu vida y estás triste, deprimido durante meses, eso ya es un estado de ánimo. Necesitamos equilibrio. Y habla usted de tres conceptos, de la resiliencia, la elasticidad y la meostasis, ¿se dice así? Homeostasis, sí, sí, sí. ¿Qué significa cada una de esas? Sí. A ver, tanto la palabra estrés, que se usa mucho en medicina, como la palabra resiliencia, que es una palabra muy extraña, es un vocablo anglosajón y que últimamente es muy popular, ambas palabras las debemos al mundo de la metalurgia, por lo que hacen del mundo de los metales. La resiliencia es la resistencia que ofrece un metal a ser deformado. Si la vida nos da un disgusto, nos manda una prueba difícil y no nos doblamos, es decir, de alguna manera nos sentimos pequeños, incapaces, mostramos una gran resiliencia. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el conjunto de mecanismos que pone en marcha el ser humano para evitar salirse de ciertos puntos de referencia. Por ejemplo, la homeostasis hace que nuestra temperatura ni baje ni suba por encima de unos niveles. Hace que el pH, que es el grado de acidez de la sangre, no suba o baje más allá de ciertos niveles. ¿Por qué? Porque puede tener el efecto inmediato de paralizar las reacciones celulares y morir. Por eso, la homeostasis es aprender a reequilibrarnos tener un termostato que nos permita cuando nos damos cuenta de que estamos siendo llevados a un lugar peligroso coger y decir no, 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 yo tengo que reequilibrarme, tengo que volver a mi balance, a mi estado de centramiento porque si no yo no voy a ser eficiente a la hora de hacer frente a los desafíos. Usted, en contra de la creencia general, afirma que el cerebro es maleable, que un adulto puede cambiar, que es posible hacerlo, ¿no? Sí. Esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Todo ser humano quiere cambiar y en su interior la mayor parte de ellos o de nosotros piensan, pensamos que no se puede cambiar. Cuando yo estudié medicina hacía pues treinta y pico años, recuerdo muy bien en psicología que se decía que la personalidad estaba definida a los siete años y claro, uno decía, oye, yo es que soy mayor, pues lo sentimos mucho, pero ya es tarde. Y por otra parte que las neuronas no se podían reproducir. Bien, hoy sabemos que la personalidad es totalmente maleable, no digo que sea fácilmente maleable, digo que es maleable. Y lo segundo, es cierto, las neuronas no se reproducen, sin embargo, sí se regeneran a partir de células madre que tenemos en las cavidades cerebrales llamadas ventrículos, emigran a ciertas áreas, de momento solo se han encontrado dos, pulvos olfativos e hipocampos y generan nuevas neuronas. Pueden emigrar entre 500 y 1000 diarias y en 21 días se han convertido en neuronas. Y esto, por supuesto, en el adulto. Algo de esto dijo Ramón y Cajal hace mucho tiempo ya, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es tremendo, ¿no? Bueno, yo siento pasión por Cajal que se le va a hacer porque es un hombre de tal talla que alguien que ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906 cuando era imposible que lo ganara un español, estamos a tanta distancia científicamente a los alemanes que es lo que ganaba, que eran los que lo ganaba siempre, que este hombre dijera que todo ser humano si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Nos estaba diciendo que tenemos un poder extraordinario, que nos podemos reinventar, que nos podemos reconstruir, que no podemos decir yo es que he nacido con poca capacidad, la vida no me va bien porque soy poco inteligente. No, no. Si tú de verdad estás comprometido, si encuentras una palanca emocional de suficiente peso, naturalmente que te puede reinventar. Puedes aumentar la neuroplasticidad que es el número de conexiones que establecen las neuronas entre sí y puedes poner en marcha la neurogénesis claro, tengamos en cuenta que la neurogénesis, una de las estructuras cerebrales en las que se genera, que son los hipocampos, es una neurogénesis importantísima ya que los hipocampos tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con la sensación de ilusión y tienen que ver con el control del pánico. Cuando yo hablo de creencias en el libro, no hablo de ideas que tenemos, hablo de algo que para nosotros son absolutas certezas, por lo tanto, son incuestionables. No importa que la realidad nos ofrezca un montón de evidencias de que esa creencia es errónea, nosotros generamos unos filtros que directamente impedirán que recojamos esa información del exterior. Estas certezas que están ancladas a nivel inconsciente y que muchas veces son totalmente desconocidas por nosotros, generan automáticamente formas particulares de valorar las situaciones que ocurren y por tanto sentimientos distintos. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo por cierto que soy una persona antipática, por cierto, y entro en una fiesta que me han invitado y veo una persona que desvía la mirada. En lugar de valorarlo de todas las maneras posibles que se puedan valorar, solo la valoraré de acuerdo a mi certeza inconsciente. ¿Cómo la valoraré? ¿Qué antipático le debo de resultar a esa persona para que ni siquiera me quiera mirar? ¿Qué sentiré? Pues obviamente sentiré frustración, sentiré ira, sentiré tristeza. Por eso es tan importante ser conscientes de que muchas de nuestras emociones no proceden de una reacción o una respuesta normal a los acontecimientos, sino de certezas ancladas que pueden ser muy limitantes. Y habla entonces de la conciencia y de la atención. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que la conciencia es aquello que me permite ver algo que no veo. La atención es la luz que al enfocarse en un sitio determinado me permite ver. Por ejemplo, si yo entro en una habitación a oscuras y yo soy la conciencia y alguien enciende una linterna, la atención es la linterna, yo soy la conciencia, yo veo algo porque previamente se ha enfocado una luz donde estaba oscuro. Sería interesante que nos diéramos cuenta del papel esencial que tiene la atención en nuestros estados de ánimo. Donde nosotros llevamos la atención se hace más real para nosotros, donde nosotros llevamos la atención van nuestras emociones, va nuestra energía, vivimos en espacios de atención. La misma realidad enfocada desde distintos ángulos da percepciones completamente distintas. ¿Y habla usted de aprender a perdonarse? Porque la ira es un veneno curioso, la tienes hacia una persona pensando que le va a hacer daño a ella y a quien te matas a ti. Primero por una razón de profilaxis o de higiene. Hay una serie de emociones como el resentimiento, como la ira, como la frustración que cuando se transforman en estados de ánimo cambian con gran profundidad el estado hormonal del cuerpo y se ponen en marcha una serie de hormonas que generan mucho daño e incluso ya hay evidencia de que pueden afectar de que afectan a nivel genético. Entonces, primero por una razón de pura higiene, es decir, ese tipo de emociones son tóxicas. Pero cuanto más vueltas le dé a lo que ha pasado, más voy a quedar enmarañado en todo este discurso limitante de razones y justificaciones y no voy a alterar las emociones. Por eso, este perdonar para mí es esencial ya que te devuelve de alguna manera el equilibrio. Y no solamente perdonar a los demás, sino perdonarse a uno mismo por los errores que ha cometido. Me gustaría señalar muy claramente que perdonar no es estar de acuerdo con lo que esas personas hicieron, es entender que desde el nivel de ceguera que tenían es lo único que se les ocurrió hacer. Déjeme volver sobre sus palabras. De algún modo es un ejemplo. Dice usted que tras los gritos, los portazos, las discusiones, las palabras pronunciadas que nunca debimos o quisimos pronunciar, después de todo eso aparecen los sentimientos de desesperanza, la ira y incluso como decíamos contra nosotros mismos. Dice usted que la voz de nuestra conciencia golpea una y otra vez y dice que torpemente lo toleramos, convencidos de que sólo el autocastigo nos llevará a cambiar. Bueno, esto es lo que nos han enseñado también, ¿no? Claro. ¿Cómo no escuchar la voz de la conciencia, no? A ver, es que hay dos tipos de conciencia. Yo en el libro cuando hablo de la conciencia hablo de esa luz que nos permite ver más allá de nuestra oscuridad. Ahora, cuando nosotros en el hablar cotidiano hablamos de la conciencia, muchas veces estamos hablando de una cosa completamente distinta. Creo que hay cosas que tenemos que aprender y creo que hay muchas cosas que tenemos que desaprender y pienso que cuando el castigo es la única arma que tenemos, el efecto es bastante escaso. Cuando nuestro objetivo es la reeducación. Entonces podemos conseguir mucho más efecto. Todo lo que sea generar sensación de culpa y sensación de vergüenza es muy limitante. Tú puedes sentirte triste por algo y como consecuencia esa tristeza elegir cambiarlo. Si te sientes culpable, lo único que te pide el cuerpo muchas veces es aislarte para que nadie te vea. Bueno, curiosamente pasan los años y como decíamos ante situaciones similares la respuesta será siempre idéntica, el protocolo se repetirá y le pregunto por qué sigue todo igual. Voy a intentar explicarlo de la forma más visual posible. Vamos a imaginarnos que tenemos dentro de la cabeza un disco y ese disco tiene las características de una voz y nosotros prestamos atención a esa voz como si fuera lo único que existiera. El problema que tiene el ser humano es que cree que es ese disco y por eso no se le ocurre mirar más allá del disco y si el disco lo que te dice es tú no puedes cambiar, eres demasiado mayor, no tienes formación suficiente, nadie te apoya, no vas a poder cambiar, pero no porque no puedas cambiar, sino porque tu atención está absolutamente enfocada en ese disco. El cuerpo refleja de una manera muy clara el inconsciente. Cuando una persona tiene una preocupación incluso sin que ella sea consciente en un momento determinado de esa preocupación se puede notar en el grado de tensión muscular, en cómo están funcionando sus vísceras, en la frecuencia cardíaca, incluso en cambios en el electrocardiograma y cambios en el electroencefalograma. Es decir, los procesos corporales están absolutamente anclados fundamentalmente con la manera en la que opera el inconsciente. Esto es un inconveniente y es una ventaja. El inconveniente es que todas esas emociones disfuncionales de las que hemos hablado antes, la desesperanza, la ira, la frustración, cuando se convierte en estados de ánimo tiene una repercusión en el cuerpo, dolores de espalda, problemas de columna vertebral, tensiones musculares, patologías digestivas, reducción de la función del sistema inmunitario, patologías respiratorias, de todos, de todos los colores. ¿Cuál es el lado positivo? El lado positivo es que si nosotros utilizamos el cuerpo fundamentalmente a través del ejercicio físico, tiene la capacidad de alterar muchos de estos programas mentales. Es decir, el cuerpo es un acceso muy rápido para reducir la ansiedad y para reducir la desesperanza. Por eso, desde la oportunidad que me ofrecen de hablar desde aquí, verdaderamente mando un mensaje de lo esencial que es ponerse en forma, hacer ejercicio, andar, salir de los estancamientos sedentarios en los que muchas veces nos metemos. La pregunta que yo me hice es ¿cuál es el mejor tipo de vida que nosotros podemos llegar a experimentar? Todos tenemos un cierto nivel de salud, de bienestar, el que sea, de felicidad. Por tanto, el mapa ha de mostrarnos cómo navegar en un terreno incierto, con la ambición, el anhelo, no sólo de generar salud, bienestar, prosperidad y felicidad para nosotros, sino para los demás. Aquí, el tributo al ego es muy peligroso, es tan hábil, es tan sutil, es tan ingenioso en sus disfraces. Entonces, nosotros, cuando pensemos en bienestar, en felicidad, en salud, en prosperidad, es importantísimo que pensemos no sólo en nosotros, sino también en los otros. Que abramos esa mente y sobre todo que abramos ese corazón. Porque queremos seguir creyendo que este camino es un camino fácil y es un camino para héroes y para heroínas. Es un camino para desplegar nuestra realidad y alcanzar nuestra plenitud. Y con ilusión, con paciencia, que no es el aguantarse, sino el adaptarse al ritmo natural de las cosas, con compromiso que sólo significa levantarte una vez más de las que te caes, con ese espíritu, esas personas que se mueven sabiendo que van a llegar, vamos avanzando poco a poco, poco a poco, a veces subimos, a veces bajamos, a veces subimos, a veces bajamos, hasta que verdaderamente esa estrella que en el fondo está dentro de cada uno de nosotros brilla con especial intensidad. Este camino está basado en unos principios y está basado en unos valores. Lo que ocurre es que los principios son muchas veces tremendamente contraintuitivos. ¿Y cuál es la principal dificultad de estos principios? La tremenda resistencia que ponemos a algo que para una razón no ampliada no tiene sentido. No tiene sentido vivir nuestra vida asustados, desesperanzados, con sensación de impotencia, entender que la vida es un regalo, pero cuántas veces no la vivimos como si fuera una penalidad, un sufrimiento. La arrogancia humana, la soberbia humana, se basa en creer que lo que veo yo es lo que es y por tanto me cierro a cualquier otra cosa. En segundo lugar, nuestra obsesión por tener siempre la razón. Y no nos damos cuenta que esto no es que sea bueno o malo, es un condicionamiento mental y daña mucho las relaciones humanas. En tercer lugar, la desconexión de nuestro cuerpo. Es impresionante el nivel de desconexión que tenemos con el cuerpo. Y es que tenemos la sensación de que el cuerpo es una máquina. Eso sí, compleja, pero es una máquina. El cuerpo tiene una inteligencia tan enorme. Hay muchas fuerzas dentro de nosotros a las cuales no les damos ni una oportunidad de que afloren. Queremos meter cabeza en todo, queremos meter razón en todo, queremos meter conocimiento en todo y no nos fiamos de una sabiduría natural que hay en el ser humano. El siguiente es la falta de control sobre nuestra mente. Esto es difícil de creer. La falta de control que tenemos sobre nuestra mente es tan abrumadora que para que os hagáis una idea, la investigación muestra que el 46% del tiempo estamos constantemente distraídos. aprender a focalizar la mente, aprender a conseguir que la mente se calme para que podamos ver la realidad más allá de la apariencia es fundamental. Y luego tenemos otro elemento que es el alejamiento de nuestra propia esencia. Mirad, yo esto lo digo y lo digo con tremendo orgullo. Yo creo profundamente que una de las razones por las que a veces experimentamos tanto sufrimiento es porque nos estamos alejando de la espiritualidad. entendiendo por espiritualidad la capacidad de encontrarnos de verdad con nosotros mismos con el otro con la naturaleza y con los que crean en mi caso es así con Dios. Hemos perdido esta referencia y la ciencia no va en contra de ella. Esto no te implica para nada que tengas que abrazar ningún credo ningún dogma pero podemos vivir la vida con un sentido de la trascendencia no solo encerrados en nuestro pequeño yo y que ocurre cuando nosotros no cuidamos estas cosas porque no sabemos que pueden ser cuidadas pues que esto afecta a todo ello a la salud a la prosperidad a las relaciones humanas al bienestar y a la felicidad. Entonces vamos a recorrer el camino. Necesitamos tres cosas. La primera es inspiración. Queremos hacer las cosas sin inspiración y cuando hablamos de inspiración hablamos de algo que te estremece en las entrañas. Un proyecto tan apasionante tan ilusionante tan motivador que dices esto lo quiero en mi vida y si no hay inspiración no puede haber fuerza. Eso es lo primero tener un qué y un por qué que a ti te conmueva. Hoy sabemos que hay tres cerebros el cerebro intracranial el corazón y el tubo digestivo. El tubo digestivo es un cerebro y funciona como un cerebro realmente funciona como un cerebro. Muchas de nuestras intuiciones más profundas vienen de ahí. Muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central se podrían prevenir o por lo menos aminorar en su impacto cuidando mejor el tubo digestivo. Entonces lo primero la inspiración. Por eso hay que leer cosas que nos inspiren. Hay que acercarse a personas que nos inspiren no a personas que nos chupan la energía que han hecho de ello un deporte. Entrénate con un balón de reglamento te dejo un sofá pero no me utilices a mí para drenarme de energía. Yo necesito esa energía por las mañanas para moverme con entusiasmo con pasión. Yo no gasto glucosa cerebral yo no gasto oxígeno en algo que me está debilitando porque no te ayuda a ti ni me ayuda a mí. Pero primero la inspiración pero claro ¿qué pasa con la inspiración? Que si le falta la estrategia pues sales como una moto necesitamos encauzar eso con una estrategia que funcione y luego hace falta entrenamiento vamos a ver hay que entrenarse y quien no se entrene quien no sea disciplinado no es ni mejor ni peor pero no va a tener resultados la disciplina el esfuerzo la dedicación son absurdos y no hay inspiración pero si tienes inspiración necesitas la disciplina y necesitas el entrenamiento los tres superpoderes tienen dos dimensiones una dimensión física y una dimensión más útil la dimensión física es el encéfalo humano sabemos perfectamente que hay una parte del encéfalo que se llama sistema límbico le llaman a veces cerebro emocional sabemos que en esos núcleos en esos haces nerviosos tiene lugar todo el movimiento afectivo de un ser humano si destruyéramos esa parte enorme del encéfalo tendríamos un ser mucho menos emocional por ejemplo el sistema límbico no es que no existan los reptiles pero está mucho menos desarrollado entonces el sistema límbico es clave el sistema límbico ¿de qué sale el sistema límbico? sale tu pasión tus ganas de hacer las cosas tu ilusión tu compromiso sale esa fiebre positiva que te pone en marcha pero claro necesitamos también una estructura encefálica que tenga la capacidad de canalizar esa energía esas partes del cerebro son expertísimas en la capacidad de analizar en la capacidad de negociar en la capacidad de aprender en la capacidad de imaginar en la capacidad de recordar y en el tronco del encéfalo hay unas estructuras maravillosas son dos columnas que cuando se ven en microscopio parece una red lo cual no sería muy raro en el tejido nervioso pero aquí llama la atención el tipo de red y se llama sustancia reticular y la sustancia reticular que recorre todo el tronco el encéfalo hay una parte se llama sistema reticular activador ascendente que lo que hace es que cuando tú estás inspirado por una posibilidad cuando tú tienes una estrategia para lograrlo pero no sabes dónde empezar a hacerlo esta parte empieza a activar el encéfalo de tal manera que como una linterna busca oportunidades y hemos podido ver que la incapacidad para aprender una cosa cuando tú tenías una inspiración profunda cuando tenías una estrategia aunque fuera sencilla y te ponías en marcha como los que saben que pueden aunque parezca que no pueden al final aparecían cosas absolutamente tan inimaginables que lo primero que generaban en ti era sorpresa sobresalto y admiración de dónde estaba esto que yo no lo conocía la inspiración a nivel sutil la estrategia de toda la parte de esa cognición de esas áreas prefrontales y la acción en esas manos de la capacidad de ver dónde puedes actuar entonces nosotros lo que necesitamos es aprender a hacer que esa maravilla esos cien mil millones de neuronas cien mil millones de conexiones jueguen como un equipo y así puedes conseguir que el que parece un estudiante torpe sea un estudiante extraordinario y el que parezca una persona sin recursos sea una persona que sorprenda por sus tremendos recursos la epidemia que tenemos hoy en día no ya digo de obesidad sino de algo que se llama síndrome o proceso inflamatorio crónico es de no creérselo los estados prediabéticos no paran de aumentar y nosotros pensamos que esto solamente tiene un impacto a nivel del corazón mayor posibilidad de tener un infarto cosas que no hemos oído muchas veces pero que no nos han conmovido que pasaría si supiéramos que como comes afecta la posibilidad de que tengas o no una enfermedad de alzheimer actualmente hay 35 millones de personas que padecen una enfermedad de alzheimer en el 2050 se calcula que serán 125 millones y se está estableciendo claramente una relación con el tubo digestivo sabemos que el ejercicio físico es capaz de aumentar el nivel de tres sustancias el factor neurotrófico derivado del cerebro el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor proinsulínico factor insulínico de crecimiento y que son fundamentales para que se formen nuevos vasos sanguíneos en el cerebro para que se formen nuevas conexiones en el cerebro y que esto puede ser profundamente alterado o estimulado con la nutrición yo recuerdo la primera vez estaba en Boston donde escuché algo que jamás había escuchado que es que en la ansiedad y en la depresión se ha visto inflamación física del cerebro lo que parecía tan sutil parecía tan tan difícil de tocar o de ver resulta que ahora tenía una dimensión fisiológica sabéis que esa inflamación puede bajar cuando tú añades ácidos grasos poliinsaturados como pueden ser nueces como pueden ser pescados azules estamos hablando de cosas que no solamente están afectando al corazón que es muy importante sino que están afectando al funcionamiento de la mente entonces nosotros lo que queremos tener es un cerebro que funcione muy bien porque estos tiempos no son para cerebros que no funcionen bien lo mismo que el ejercicio físico por ejemplo el ejercicio físico aumenta el tamaño del hipocampo el hipocampo es una estructura clave si quieres aprender cosas nuevas el hipocampo es clave para aumentar las conexiones en las áreas prefrontales quien no tiene que negociar quien no tiene que analizar cosas el ejercicio físico es clave en el crecimiento del cíngulo anterior el cíngulo anterior es una estructura importantísima al ser humano y que tiene mucho que ver con las relaciones con las relaciones humanas hoy en un mundo de tal diversidad donde no basta con tolerar la diversidad sino que creo que tenemos la oportunidad de celebrar la diversidad necesitamos cíngulos anteriores fantásticos pero no solo eso el ejercicio físico baja el volumen de la amígdala la amígdala es el centro que reacciona con ira o con miedo como sería nuestra vida con menos ira o con menos miedo entonces si nosotros encontramos razones de peso razones potentes y sentimos la inspiración y decimos oye esto puede mejorar mi vida y te dan una estrategia sencilla que no es pues mira todos los días tienes que ir al gimnasio tres horas oiga que no puedo pues claro que no puedes pero hay un paseito rapidillo donde tú aceleras el corazón y el pulmón o sea no existe escaparates no existe una librería es rapidillo cuando tú puedes conseguir efectos beneficiosos entonces llega un momento en que cuando tú lo vives ya nadie te lo tiene que decir ya sabes que es verdad lo que sí sabemos sin genuidad es que hay que reducir drásticamente el consumo de azúcar y no es inocuo no es un tema de calorías es un tema de resistencia a la insulina es una cosa radicalmente distinta el ejercicio físico pues mira el ejercicio físico muchas veces dices hay que quemar grasa mira hay una grasa que no es la grasa normal es una grasa distinta muy diferente porque es un órgano endocrino ¿qué es un órgano endocrino? un órgano endocrino es una sustancia capaz de producir hormonas esa grasa es la grasa perivisceral rodea las vísceras e intradominal cuando uno hace ejercicio físico esa grasa que está contenida en adipocitos que no son los que puedes tener en una pierna en un muslo que puedes tener en el brazo sino que están alrededor de las vísceras empieza a liberar esa grasa los ácidos grasos para que se conviertan en cuerpos cetónicos en el hígado y puedan ser liberados para que los consuma el músculo esto es muy importante porque el ejercicio físico es un protector enorme de los procesos inflamatorios que parecen ser uno de los factores clave en el desarrollo de enfermedades o por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o por ejemplo cuadros de ansiedad o cuadros de depresión mira dormir es más importante que comer y siguiente tema cuando vayáis por un caminito por donde se veáis un sitio de sombra y uno de sol os recomiendo que vayáis por el de sol el efecto increíblemente beneficioso del sol haber tomado en cantidades adecuadas es que es buenísimo el siguiente es el tema del bienestar que tiene que ver con la prosperidad y tiene que ver con la mente vamos a ver queridos no hay un solo ser estúpido en el planeta lo que hay son estados mentales en los cuales es imposible ser inteligente y hoy sabemos que hay dos estados mentales super frecuentes tan frecuentes que ya se han normalizado uno de ellos corresponde al estado mental de una persona que se siente en peligro llega a una reunión y se siente juzgado va a haber un cliente y se siente juzgado y que pasa que cuando la sangre tiene que ir a los músculos no puede ir a la cabeza porque la cabeza consume demasiada sangre y el organismo está interpretando que es una situación de peligro y lo que se está viendo mucho es un estado mental se llama burn out la persona quemada ya no es que esté agresiva o esté huidiza es que está completamente bloqueada completamente anulada entonces si nosotros sabemos que no es un problema estructural nuestro si nosotros sabemos que no es que nos falten neuronas sino que a lo mejor no estamos en el estado mental apropiado tenemos que saber como cambiar de estado mental y eso tiene una estrategia y luego tenemos el tema más sutil y el más complejo que es el tema de la felicidad vamos a ver la felicidad no tiene que ver como así lo concibo yo con el tener tiene que ver con el ser por eso los anhelos del ser no se pueden rellenar con el tener son dos cosas distintas la felicidad es una condición interna del ser humano que se proyecta hacia afuera en forma de alegría en forma de serenidad en forma de encuentro en forma de fraternidad y la felicidad es una puerta a otra dimensión es una puerta a la trascendencia es decir la felicidad como estado contemplativo donde la experiencia es radicalmente distinta al bienestar el bienestar tiene que ver con el goce la felicidad tiene que ver con el gozo y esta felicidad como se trabaja cuando tú buscas ser cordial con los demás cariñoso amable independientemente del lugar que ocupen en el estrato social ofreces cordialidad a los que vienen de otros países que están perdidos ves una persona yo que sé a lo mejor japonesa que está con un mapa y no sabe qué nos cuesta tener un gesto de cordialidad es el saber desprendernos de las cosas el saber disfrutarlas pero no apegarnos a ellas de tal manera que oye en un momento determinado las perdemos y parece que nos hemos perdido a nosotros mismos es entender que los cambios son la ley que impera en el mundo y en la naturaleza entonces no resistirnos a esos cambios aceptarlos asumir que eso es así para poder empezar a transformar nuestra vida en lugar de resistirnos frente a lo que es esto por ejemplo en temas de enfermedades es muy importante porque cuando una persona se está resistiendo ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? el sistema inmune que es precisamente el que tiene que defenderla frente al tumor empieza a empeorar en su forma de trabajar y cuando una persona dice mira asumo que esta es mi situación no me gusta pero lo asumo a partir de ahora ¿qué puedo hacer? el sistema inmune es mucho más potente la conexión con la naturaleza todos sabemos que cuando nos damos un paseo por el campo por el bosque cuando nos quedamos mirando al mar algo nos pasa no sabemos muy bien lo que es pero algo nos pasa ¿será posible que nos veamos tan separados de la naturaleza? cuando la creación ha salido de las mismas manos ¿será posible que nos veamos con esa situación de superioridad frente a la naturaleza? el tema de la gratitud gratitud es levantarnos por la mañana y encontrar algo por lo que dar dar las gracias a quien quieras lo importante entiendo no es que lo focalices en alguien sino que haya ese ese gesto de agradecimiento ese gesto de gratitud ese gesto de no dar las cosas por sentadas yo creo que tenemos que volver a aquello que parece que no sirve para nada porque no es utilitario que es momentos de recogimiento momentos de serenidad momentos de silencio vamos demasiado deprisa y estas prisas no son buenas ni para la salud ni para el negocio ni para la prosperidad ni para la felicidad entonces de vez en cuando buscar un sitio donde estés tranquila donde estés cómoda y dejar que ese barro que todos tenemos en la cabeza se vaya sedimentando poco a poco porque la condición natural de la mente es la serenidad lo impostado es la turbulencia lo natural es la serenidad bueno queridos muchas gracias por vuestra atención aplausos aplausos